Hola, hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y de nuevo les estoy trayendo otro videito sobre mi país. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos clichés, iba a compartir 5 pero van a ser 6, así como 5 más 1, un bono, digamos así, sobre Lituania que yo he llegado a escuchar aquí o como preguntas que la gente me ha hecho sobre Lituania, digamos así, que son como clichés o ideas erróneas que tienen en cuanto a mi país. Así que si les gustaría escuchar esos clichés y por qué no son ciertos, por qué no son verdad, pues queden a ver este video. Bueno, el cliché número uno, el más, yo digo que, o de los más como populares o comunes, por así decirlo, es que en Lituania los 365 días del año hace frío. O sea que somos casi que osos polares, por así decirlo, y realmente no es cierto, digo, no es que esté muy lejos de la verdad, por así decirlo, porque tampoco es un país tropical, pero no hace frío los 365 días del año. Tenemos cuatro estaciones del año, así que tenemos un clima, clima bastante variado, a pesar de estar en el norte de Europa y el clima más cálido, los meses, digamos que más cálidos son los de verano, que diría que sería entre junio y agosto. Obviamente, también, por lo mismo, por la ubicación geográfica, los veranos tampoco siempre son muy calurosos, digamos así, pero también por los cambios climáticos, pues sí llega a ser mucho calor a veces, como 30, 32, 33 grados, lo que no es muy, digamos que normal para Lituania, pero se lo comento para que vean que realmente sí, a veces puede ser mucho calor o más calor que incluso, por ejemplo, aquí en la ciudad de México, así que no, pues no todos los días del año en Lituania hace frío. El segundo cliché que yo he llegado a escuchar aquí en México, al menos entre algunos, digamos que mexicanos, me han preguntado, no sé en otros países si tengan ese mismo cliché en cuanto a Lituania, es que en Lituania se pueden ver o existen las noches blancas, lo que, pues, no es cierto ahora sí, que al 100% no es cierto. Si es cierto, volvemos a lo mismo, de que Lituania está bastante al norte, digamos que de Europa, pero no está lo suficiente, digamos que al norte para ver las noches blancas, las pueden llegar a ver en Estonia o en Finlandia, por ejemplo, pero en Lituania no. Lo que sí existe en Lituania es que en verano, entre el mes de junio, julio, más que nada, las noches son muy cortas porque oscurece entre las 10, 10 y media, más o menos, o sea, las 9 de la noche todavía cominas como si fuera de día, como si fueran, no sé, las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, y amanece alrededor más o menos de las 4 de la mañana, así que la noche es muy corta, de unas, digamos que 5 horas, 6 como mucho, pero no tenemos noches blancas en Lituania, lo siento. El tercer cliché que he llegado a escuchar y a vivir, por así decirlo, es decir que me hacen mucho esta pregunta o me la han hecho muchas veces personas que ni se conocen, o sea, una con la otra, digamos así, o sea, diferentes personas me han hecho la misma pregunta o como comentario, digamos así, que nosotros los lituanos nunca tenemos frío, básicamente, o que en México, por ejemplo, no nos da frío, en la Ciudad de México al menos, y no es cierto, posiblemente seamos más como resistentes, por así decirlo, al frío o más como aclimatados, yo que sé, porque en Lituania la mayor parte del año sí hace frío, a pesar de que en verano puede hacer mucho calor, pero no quiere decir que andemos, no sé, en la calle, no sé, a 10 grados bajo cero con pura playera y sandalias o cosas así, o sea, no somos osos polares, sí, si nos cubrimos y todo esto, digamos así, es como, no sé, es como al revés, si yo les dijera, bueno, si tú vives en un lugar donde hace la mayor parte del año, no sé, 40 grados de calor, no sientes calor, obviamente tú sientes ese calor, pero estás como más acostumbrado al calor, digamos así, lo mismo nosotros, o sea, sentimos frío, nos cobijamos, nos abrigamos, etcétera, etcétera, pero no quiere decir que, wow, aquí en la Ciudad de México estás a cero y un lituano está feliz bailando con su, no sé, con una playera, digamos así, no es cierto, y aparte, por ejemplo, yo personalmente soy muy, muy friolenta. El siguiente cliché que he escuchado y también a veces como que la gente como que saca conclusiones, tal vez al verme también a mí, es que dicen, bueno, en Lituania todos son muy altos, ¿verdad? Y bueno, digamos que si hablamos de un promedio, por así decirlo, y si comparamos tal vez con el promedio de los mexicanos en cuanto a la estatura, es posible que los lituanos seamos más altos, ¿no? A las mujeres, muchas mujeres miden al menos unos 70 o alrededor de unos 70, yo mido unos 68 y es una estatura promedio. En Lituania no soy alta para nada, pero tampoco soy bajita, chaparrita. Y los hombres, muchos hombres en Lituania miden alrededor de un 80, pero también hay hombres más bajitos, digamos así, y en México a lo mejor este, pues el promedio, o sea, es que las mujeres son más bajas aún y los hombres son más bajos, digamos así. Pero en Lituania obviamente hay gente, hay hombres y mujeres que miden unos 50, unos 60 y también hay hombres y mujeres que miden más de uno 80, por ejemplo uno 90, etc. Yo tengo amigas que miden más que yo y tengo amigas conocidas que miden o amigos conocidos que miden menos que yo. Así que hay de todo en Lituania, definitivamente no medimos todos un 80 o dos metros. El siguiente cliché muy popular y creo que no solamente de Lituania, digamos así, es que todos en Lituania son rubios, lo que no es cierto. Bueno, para ustedes mucha gente aquí dicen güera, a mí digamos así, bueno, entre los mexicanos también, güera para mí literal es rubio, así que no me considero güera yo a sí misma, pero bueno, piensa que somos rubios y de ojos azules o de ojos claros, de ojos de color como dicen aquí. Y de nuevo, si tomamos como un promedio, sí es muy posible que en Lituania haya más gente que tiene el cabello, al menos castaño, digamos así, sino rubio y los ojos claros, ya sea verdes, grises, como es mi caso, o azules, celestes. Y en México es al revés, ¿no? Hay más gente con el cabello más oscuro, o sea, negro en su mayoría tal vez, o al menos castaño oscuro y los ojos cafés claros u oscuros, pero digamos que no son los ojos azules, ¿no? Entonces es como un promedio, pero definitivamente en Lituania también encuentran gente con el cabello negro o castaño oscuro, por ejemplo, es el caso de mis papás. Mi mamá tiene el cabello, bueno, su cabello natural, porque ella se lo tiñe, es castaño oscuro, casi negro, en cierta luz se veía, yo recuerdo, casi negro y el cabello de mi papá también lo era así, o sea, casi negro, o parecía negro al menos. Y los ojos de mi mamá en este caso son de color celeste y los de mi papá eran como entre café claro y verdosos, digamos así. Así que hay realmente de todo en Lituania, pero obviamente, pues, tal vez la mayor parte de la gente sí tiene los ojos claros y el cabello un poquito más clarito, pero no al 100%. Y el bono, digamos así, el sexto cliché que quiero compartir con ustedes en este video es que muchas veces me han dicho, me han preguntado, me han comentado, lo he escuchado de otras personas, digamos así, es que en Lituania se habla el ruso, pero no de que tú hablas ruso como si tú hablas inglés. Normalmente esa pregunta o esa duda, digamos, me la expresan en el sentido de que es el idioma oficial del país, de la república, y no lo es. Digamos que técnicamente nunca lo fue. Los lituanos tenemos nuestro idioma propio, que es el lituano, y desde que se independizó Lituania es el único idioma oficial, si se hablan otros idiomas como es el ruso, el polaco, el inglés, obviamente, etc. Pero Lituania tiene su propio idioma, que es muy antiguo, de hecho, es un dato muy curioso, podría, si les interesa, obviamente, hacerles un video aparte sobre el idioma lituano. Y no es que no sea cierto que hablamos ruso, hay incluso familias completas que hablan ruso en su familia, digamos así, o hay personas, al menos de ciertas generaciones, que lo hablan, algunos jóvenes ya no lo hablan, no lo quieren aprender, por ejemplo, o no tienen la motivación, pero digamos que el idioma oficial que van a escuchar o van a leer, digamos, en las redes sociales, en la televisión, etc., etc., es el lituano. Y pues nada, hasta aquí este videíto sobre algunos clichés que tienen al menos los mexicanos aquí sobre Lituania. Yo no sé si los mismos clichés tengan los venezolanos, colombianos, argentinos, estadounidenses, no sé, la verdad, si ustedes son de alguno de esos países, por favor déjenme saber qué clichés tienen ustedes o tenían antes de este video, porque pues sí es interesante realmente qué información tal vez llega a ciertos lados del mundo. Y nada, si este videíto les gustó, por favor denle me gusta, suscríbanse a este su canal, compartan este video con sus amigos, sus familiares, en sus redes sociales, comentenme cosas interesantes, alguna sugerencia y nada, les mando muchas besos y abrazos, se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye!